Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Nelly Hernández, educadora en demencia por Alzheimer San Diego. Nelly, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días de nuevo. Gracias por invitarme a platicar un poquito con ustedes y con el público para traer una información tan importante. Sin duda, Nelly. Y pues hoy, además de la importancia de hablar del tema desde el punto de vista de la atención, de la conciencia, de vivir con una persona con alguna enfermedad en la gama de la que generalmente hablamos contigo, entre ellas, por supuesto, Alzheimer. Pues en un contexto también que está en lo emotivo, ¿no, Nelly? Porque finalmente viene el Día de las Madres, mañana en México, el domingo en Estados Unidos y pues muchos nos preguntamos, pues, ¿cómo atender de manera adecuada fechas que son, y hay que decirlo tal cual, ¿no, Nelly? Son fechas que se vuelven un poco difíciles. Así es. Primeramente, felicidades a todas esas personas que representan un puesto tan especial en la vida de edad como una madre, pero como mencionaste, a veces puede ser difícil ese día porque no solamente a veces la persona que es la mujer que lleva el rol de la madre en la familia, pero también a veces las hijas que llevan el rol de la madre, pero se encuentran que sus madrecitas están pasando por estos cambios de la enfermedad de parte específica del Alzheimer o de alguna u otra demencia. Y sabemos que, pues, es difícil para la mujer, ¿verdad? Porque lleva el puesto que lleva tanta responsabilidad en las familias latinas a veces. Y lo que miramos, David, es que durante este tiempo, pues, lo que sabemos es que en general se mira que las mujeres están más a riesgo de tener un tipo de demencia. Y, pues, también desafortunadamente miramos que es justo, puede ser un poco confuso entender por qué será, o una exacta respuesta que por qué se mira más la mujer, pero tenemos algunas ideas y sabemos que, pues, es importante entender cuáles son los riesgos y por qué están más a riesgo. Pues, se dice que la mujer tiene más responsabilidad, quizás lleva más estrés, y sabemos que no estamos representadas generalmente mucho en los ensayos clínicos tampoco. O sea, hay también inequidad cuando hablamos de enfermedades como Alzheimer o demencia, cuando hablamos entre hombres y mujeres, pues. Así es. No es que los hombres no parezcan de un tipo de demencia. Sabemos que como mujer, se supone que hay varios factores que tenemos que considerar. Y muchos factores de esos son los factores que debemos de saber todos, David, que estamos enfocándonos a hablar ahorita en la mujer y la madrecita. Pero sabemos que los riesgos son algo que todos debemos saber y podemos darle atención en bajar esos riesgos. Y eso sería que, como mujer y como cualquier otra persona, pues, seguir teniendo movimiento, estimular nuestro cerebro, ¿verdad? Mantener conexiones sociales, aliviar el estrés, dormir bien, en consumir una dieta que es equilibrada y, sobre todo, saber cómo proteger nuestro cerebro, nuestra cabeza contra las regiones. Porque también existe en nuestra cultura como latinos que la percepción, que la pérdida de memoria, un tipo de demencia en particular, cuando estamos hablando con Alzheimer, que es normal parte de envejecer y eso no es verdad. Y ahí también, por eso mismo, a veces nos alejamos de buscar atención a nuestra salud, ¿verdad? Y tenemos que tomar eso en cuenta, hacer una confianza de buscar más atención a nuestra salud y buscar ese equilibrio. Y Nelly, partiendo incluso de la propia mujer que se está dando cuenta que algo no está bien y que pida ayuda en cuanto lo note, ¿no? Porque muchas veces está esto que justamente te iba a preguntar, de que muchas veces, pues, en nuestra cultura, pues, la mujer, la mamá, pues, es el mayor soporte en donde todos nos recargamos para solucionar cualquier cosa y, pues, la mamá se siente presionada diciendo, pues, yo no me puedo mostrar algo vulnerable, cuando, pues, deberían de entender que no pasa nada, que todos podemos y debemos pedir ayuda cuando sea necesario. Así es, comenzar a tener esa práctica de tener confianza en pedir ayuda y abrir nuestros brazos para decir quién puede ser de nuestra red de apoyo y qué de verdad significa eso, ¿verdad? Para tener esa confianza de preguntar y admitir que no sabemos, que no sabemos la respuesta o que no sabemos cómo hacerlo y hacer hábitos nuevos para tener esas conversaciones y quebrar el estigma que no podemos pedir ayuda. ¿Sabes qué, Debbie? Tenemos un programa tan bonito aquí en nuestra organización que es gratis para todos. Y esa conversación se puede hacer tomando parte en el programa sobre sobrellevando el cuidado. Este programa es gratis para todos los que estén escuchando, que pueden venir a participar, a aprender cuáles son las demencias y sus distintas etapas, las estrategias técnicas para poder dar el mejor cuidado posible, preguntar, y también cómo podemos aprender a medida de eso estrategias para manejar nuestro propio estrés, ¿verdad? Porque como cuidador y como madre, como dijiste, llevando la cabeza del apoyo emocional de la familia a veces no es tan fácil. Claro, y ahí qué consejo nos podrías compartir, Nelly, en tanto a cómo se afectan esas dinámicas familiares, madre e hijos, en un día de las madres y que, por ejemplo, en este tipo de fechas, como en otras que hemos platicado, que Thanksgiving o Navidad, pues también los cuidadores pues tienen que vivir este asunto de cómo cuido. En este caso te preguntaría a una mujer, a una madre de familia, a una jefa de familia con Alzheimer o demencia, cuando, por ejemplo, a lo mejor va a surgir el hacer un viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos cosas que se me ven en la mente. Primero, primeramente sabemos que, pues, las madres y las hijas a veces no están cerca de una u otra, ¿verdad? No viven cerca y se tiene que hacer viaje. O si viven cerca, tienen que salir o quieren salir a viajar o compartir tiempo con alguien más. Yo diría que lo principal es deberas tratar de educarse y entender cuáles son los síntomas de demencia y cuáles son los síntomas que está pasando la persona que está uno apoyando allí en su vida. Y cuando hagamos eso, recordar que cómo vamos a responder a estos síntomas según la persona y que le funcione, porque todos somos diferentes. Y también puede funcionar una técnica de una manera especial para esa persona. Así que yo diría, si no está seguro, tome su tiempo, respete las preferencias de la persona. Si no está seguro uno qué hacer, comuníquese con nosotros por teléfono para que podamos tener una plática con usted en cómo prepararse y para uno responder y seguir respetando a que la persona pasando por cambios tenga todos los momentos posibles más fácil y con felicidad gozar de estos momentos junto con alguien que le brinda tanto apoyo emocionalmente también. Claro, aprender es esencial. Se vale no saber, se vale decir no sé, se vale preguntar, se vale decir no sé qué hacer, necesito una orientación, necesito ayuda y hay manos que le van a brindar esa ayuda, que le van a brindar esa información, que le van a brindar esa orientación. Nelly, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor, platíquenos un poquito acerca de los próximos eventos educativos que tienen en Alzheimer San Diego. Bueno, pues primeramente antes que le diga las fechas, quiero recordarles comuníquese con nosotros al 858-492-4400 para que usted participe en cualquier programa que tengamos, haga sus preguntas con todo confianza, nada se le pide y alguien que le pueda servir en su idioma preferido. Tenemos un programa que viene, bueno, esta tarde estaré en el cajón hablando de manejando cambios en la comunicación y el comportamiento, que es tan importante aprender cómo comunicarnos, ¿verdad? Especialmente cuando hay cambios. El 13 de mayo estaré yo misma otra vez en la biblioteca del cajón. Allí estaremos platicando sobre nuestro cerebro, nuestra salud, teniendo un cafecito, una plática estilo cafecito. Y de nuevo estaré el 15 de mayo en National City, en el centro de care. Y allí también estaremos hablando de la demencia y nuestras familias y cómo nos afecta y cómo podemos también traer conexión a la comunidad, porque hay muchas personas en la comunidad que también están pasando por esos cambios. Últimamente en el 22 de mayo también estaré disponible para tomar sus preguntas allí en Otay Nester, en la biblioteca. Así se comuníquese. Si se les pasó una fecha, nunca dude que no estamos aquí, porque estamos aquí 100% para servir a ustedes que nos escuchan, o que usted le pueda brindar esta organización como recurso a alguien más que conozca su vida. Perfecto. Ahí está. Y se los vamos a compartir en el muro de nuestra transmisión. Aunque, Nelly, pues también ustedes tienen sus plataformas digitales para que por esa vía también se vayan enterando de todo esto que hemos venido platicando, pueda consultar las fechas y entrar también en contacto con ustedes por esa vía. ¿Nos podrías decir cuáles son sus plataformas, además de su número telefónico para quienes a lo mejor prefieran esa vía? Sí, sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram y también no dude, puede comunicarse también en línea, ¿verdad? En nuestro sitio web. Alzheimer San Diego es el nombre de nuestra organización. Somos local. Así es que todos los que estamos aquí, estamos aquí para servir nuestras preguntas, ya sea que usted viva aquí en San Diego o que tenga un familiar que diga, acuera de San Diego, pero usted está aquí, no tiene que ver. Comuníquese con nosotros, estamos para servirles. Nelly, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos platicando que todavía hay mucho, mucho que seguir aprendiendo sobre Alzheimer y demencia. Gracias, Nelly. Buen día, buen jueves. Gracias. Que tengan bonito día y feliz día. Adiós. Gracias. Es Nelly Hernández, educadora en demencia por Alzheimer San Diego.